¿En qué consiste la organización Mujeres del Sur? Mujeres del Sur es una organización de trabajadoras sexuales, que nos organizamos para trabajar por el respeto de nuestros derechos, como mujeres, como seres humanos. Y cuéntanos, existe una plataforma mayor que se está formando a nivel nacional, ¿cierto? Claro, a nivel nacional estamos constituidas como un movimiento de trabajadoras sexuales, donde estamos 10 organizaciones del Perú, y a la vez estamos tratando de impulsar una propuesta de ley, y la estamos llevando por todos los departamentos, por todas las ciudades, para recoger las necesidades de las propias compañeras. ¿Y qué es lo que busca esta propuesta de ley? En realidad, nuestro techo máximo es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, necesitamos restar los niveles de violencia que se acentúan en nuestra población, y todo el sinnúmero, el sinfín de problemas que tenemos, entre ellos que se reduzca la discriminación, que tengamos el acceso a la salud integral. ¿Qué implicancias prácticas tiene conseguir que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo formal, digamos? Bien, sería lo mejor porque nosotras podríamos acceder a todos los beneficios que tiene cualquier otro trabajador, jubilación, gratificaciones, el seguro social, ¿no? Hay quienes sostienen, incluso dentro de organizaciones feministas, no solo gente conservadora, que el trabajo sexual es una manera de oprimir a la mujer, y que en realidad las mujeres que deciden realizar el trabajo sexual, no están tomando una decisión libre, sino que lo hacen por necesidad. ¿Cuál es tu opinión personal sobre este tema? Mira, para mí la persona que decide ejercer el trabajo sexual, lo hace de una forma autónoma. La persona decide si desea o no desea, ¿no? Para nosotros es un trabajo, es simplemente la actividad que realizamos a cambio de un bien o dinero. Para nosotros el trabajo sexual nos dignifica, ¿no? Porque somos mujeres que trabajamos, que aportamos al desarrollo del país, ¿no? Bueno, entonces no compartes esta posición, porque incluso hay movimientos de trabajadoras sexuales que, digamos, su agenda va más por el lado de lograr condiciones para dejar el trabajo sexual. Ustedes no están en esa línea. Nuestra línea es la reivindicación del trabajo sexual como trabajo, ¿no? Si bien es cierto, existen dos corrientes. Una que desea voluntariamente realizar el trabajo sexual, y otro grupo que quiere salir, pero es un grupo mucho menor, mucho menor, ¿no? ¿Y por qué se inclinan ustedes por esta primera línea? Mira, existen muchas formas de ganarse el dinero. Si hay necesidad, la persona puede lavar, la persona puede irse de cocinera, de empleada, puede ir a vender, puede entrar a comerse. ¿No? Hay muchas formas. Nosotros simplemente elegimos de forma voluntaria ejercer el trabajo sexual. ¿Qué reacción o qué respuestas están teniendo de otros sectores en torno a estas propuestas? Por ejemplo, de los políticos o de algunas autoridades. Bueno, las autoridades realmente no son capaces de tomar los temas. Ellos tienen una orden de no tocar el tema, ¿no? Ni siquiera para ver, claro, quieren ver para que la revisión laboral, que para ver educación, para ver trabajo, pero para regular el trabajo sexual, no piensan tocar el tema. ¿Por qué es un tema impopular? ¿Por qué crees que es esto? En realidad es porque somos minorías sociales, ¿no? Porque saben que de apoyarnos van a perder en las próximas elecciones, probablemente, ¿no? Tendrían a la población en contra de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias!